Hola que tal, bienvenidos a su canal, en el SnowRunner, recuerden suscribirse, dejar los likes, con comentarios, para seguirles leyendo más, iniciamos, para que va, saludos. Estamos en Cresta de la Montaña, vamos a ver si ahorita vamos a ir al otro mapa, pero vemos, vemos, vemos. Bien. 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 Vamos a hacer negocio ante la antiversión. Vamos a producir las cabañas. La energía eléctrica en la zona, la comunicación. Vamos a donde están las cabañas. No las cabañas, sino la energía. La energía eléctrica en la zona. La energía eléctrica en la zona, la energía eléctrica en la zona. La energía eléctrica en la zona. Y ya de ahí vamos por las dos. Vamos. Vamos un poquito para atrás. Activar la tracción total. Vamos. 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 con eso podemos salir que les dije creo que nos tenemos que ir con cuidado para no tirar las cabañas vámonos vámonos adelante señoras y señores vamos a venir a quitar este hércules y una vez lo quitamos más y aquí que yo me voy Vámonos, vámonos 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 a 20 millas por hora literalmente ¿A dónde vamos a entregar esto? Ok, va a ser hasta allá Ok, le vamos a dar por este Aquí nos metemos, le damos aquí Salimos allá Pero este se me ha olvidado, consume mucho combustible Vamos a cargarlo de combustible Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Podemos dar la vuelta Ok, vamos a ver 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 ya salimos recuerden que en el anterior video hicimos las cabañas y todos los materiales para las cabañas y está lloviendo le hicimos daño a la suspensión a la suspensión a la suspensión a la suspensión no lo pusimos tracción total ahora sí, bloqueo de diferencial a la suspensión a la suspensión a la suspensión a la suspensión un poco feo pero pasamos sin problema a las cabañas van chistositas aquí es donde subimos bueno, a la derecha cuando subimos a restaurar lo que es el observatorio que trajimos en el Western Star en el anterior video de hecho con este vamos sin problema ok, nosotros vamos a agarrar este camino creo yo si tiene que ser este porque eso nos lleva aquí el segundo bueno, vamos a pasarle a la suspensión no más no más que sea que sea Ahí está Es algo doloroso Tampoco hasta acá llega Lo que es, ¿cómo se llama? Esa magnetita que está ahí No lo sé, rey, me parece falso Me voy a esperar por aquí Porque Voy a tener un remolque Pigas de metal, a ver Tenemos 14 pigas Ok ¿Y qué nos faltan? Las vigas de metal Pero por aquí no puedo subir Así que vamos con este Lo vamos a rescatar Le vamos a cortar ese marco maderero Le vamos a poner Lo�o haré Loader Loader No elle y vamos a llevar combustible para allá también y necesito uno de este espacio mínimo vamos por las ligas ahora sí, vámonos por cuatro vigas pues si están pesadas es en el remolque hay una en la plataforma vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver respawn vamos a ver 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 cuatro vigas pues para llevar esto vamos a ver 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 un poco sucio pero bueno ya está el carro vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos vamos a ver 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 aquí es aquí es aquí qué me andaba pasando pero bueno aquí vamos a ver aquí vamos con el este más estudiantes una vez ya observen como va abriendo todo su paso eso que no lleva llantas de cadena tampoco es un vehículo pesado y tampoco consumo mucho combustible bueno si ya has hecho 100 litros prácticamente es de 500 vamos a ver qué tal arma está aquí es de 500 entonces la barba o no la barba comenten comenten en los comentarios qué tal les parece va qué tal o no o no 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 muy bien como es posible que si se haya quedado ese macedante no, nada si lo va armando si lo va corriendo se vieron que es poco a poquito a poco a poquito va saliendo lleva terremoto que es en la grúa y todo va a ver que se ve un poquito más que va avanzando que es lo que se ve ¿se vieron? este macedante voy jalando el remolque de combustible para hacer me voy avanzando miren ahí está y agarró tracción ahí ¿les lo dije o no se lo dije? ¿sí o no se lo dije? ya más Si está duro, ahí está una piedra. Ya vieron cómo se va abriendo paso este mostobante. Y ya está, agarramos la operación. Y ya está, agarramos la operación. Agarramos la operación. Voy a empezar el otro camión para moverlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se había atorado una piedra. Ahí está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está poco complicadillo, eh? Espero... Vamos a ver qué se puede descubriendo más, va? ¡Oh, se ve bonita la nieve, miren! Ahí sí se ve bien, eh? Aquí nos vamos a detener un momento. Vamos a ver todavía, permítanme. Vamos a ver... 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 Así... Así... Continuamos... Vale... 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 Ya está amaneciendo... Aquí vamos, saludos a todos. Y aquí vamos. ¿Ustedes qué dicen? ¿No las jugamos de este lado o le damos acá? ¿Qué tal que... Me la voy a jugar de este lado, por hecho? Aquí no, ya tenemos que regresarnos. Ah, vámonos a... A ver... Ah, sí, derecha, nos vamos. Nos quedamos derecha. Nos hemos descubierto, si te dan cuenta, así que... Derecha. 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 aquí vamos aquí vamos ahí están por el estante poquito y es que se está duro en y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! A ver qué tal se veía descubierto aquí y vamos por buena ruta y vamos por la ruta al parecer si escogimos bien y vamos va a estar bonito para pasar aquí con las cabañas pero bueno si se puede creo que llegan a lo mismo solo que este es más vuelta y el otro nosotros vamos aquí a la derecha y se queda creen que le calemos y le damos así en diferentes lugares ok sin ropa vamos a darle aquí a ver que tal ok ah ok aquí ahí es la zona de cabaña ok es una carrera ok si es una carrera vamos a intentar darle por acá con este va repostamos ok ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Este. Patina, eh. Pero claro que sí la va a armar este. Solo lo vamos a usar para eso, eh. Para que nos ayude a ir. Y ya está. Si tuviera otro tipo de llentas, no, también sería chido este. Este cat perpila. También cisterna de combustible. Y ya está. Y ya está. este en el lodo no se queda muy difícil que se quede en el lodo se lleva la tracción adelante sumo la tracción y el cohorto sube vamos a ver acá adelante que tal se comporta donde se nos atoró el mastodonte con una piedra o una rama no se vamos a ver que tal se comporta aquí aquí va a ir como si nada vamos a activar bloqueo diferencial para que vaya más rápido va bien va bien como se ve el power es un 6x6 vamos a ir un saludo un saludo un saludo un saludo a ver que tal armamos con este ahí estamos bien, se lo va restaurando, así como lo ven a ver ¡Gracias! 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 Voy a meter más arriba un poquito Aquí vamos Ahí estuvo, salimos ¡Gracias! y estamos y se nodó feo pero bueno estoy viendo para que no se caiga la bobina que traemos arriba obviamente este lleva todo jalando ok, no hay nada ok bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos bien, vamos bien Aquí vamos, aquí vamos Este camión está bueno, muy bueno Si se le pudieran combinar más cosas Sería algo muy bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 llegamos creo que si el aroma este es uno de los camiones muy buenos este, para mi gusto vamos a ver de hecho no traemos combustible todo se lo acabó literal me digo que si consume mucho vamos a aplicar la carga la soltamos y la aplicamos es solo las dos cabañas vamos a dar la vuelta aquí vamos a dar la vuelta aquí aquí vamos suscríbanse a nuestro canal si les gusta nuestro contenido claro es gratis para seguirles trayendo más para ustedes usamos la carga desacoplamos el remolte estén 12 2 2 2 1 2 2 3 2 2 ¡Gracias! 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 El negocio antes que la diversión ¡Perfecto! Ya podemos empezar a construir ¡Ok! vamos a mostrar encargo nuestro piloto se dejó varios barriles junto al barranco de la dificultad de la ruta ayúdalo a recuperarlos comenzar seguimiento son dos barriles y traerlos ya se lo guardamos vamos a usar un cangón este ya tiene cangón lo hemos usado pero lo malo es que no podemos usar grúa camioncito por ahí bueno, bonito que tal este vuestros arco este trá A ver No nos Otro Más Donde Dependemos Vamos a usar Pero me voy a llevar una cisterna de combustible Creo que aguante tanto No nos vamos a dar por el barro vamos a dar por el barro vamos a dar por el barro y vamos vamos por los dos barriles que dicen ustedes vamos, 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 vamos vamos si o no, si o no digan, digan, digan vámonos, vámonos saludos a todos los que no ven nuestro video igual disculpen si no se había subido contenido ya que el trabajo está un poquito pesado pero ya ahorita vamos a estar y se puede subiendo contenido todos los días va, que va y si es aquí y que vámonos vámonos con este Kenwork se obtiene en Duncan Bake pero a mí me lo dieron antes de hecho pero de hecho a mí me lo dieron en Bosque Quemado no sé si, bueno los que son nuevos suscriptores pues no recuerdan pero los antiguos si este dieron nuestro video de Bosque Quemado cuando estamos con el Pablo que íbamos a reparar lo que son las torres de agua bueno, no lo encontré sino que lo metí a la tienda para comprar camión y ahí estaba ya disponible el Kenwork que no tenía ni fuerza una subida así no podía ni subir aquí vamos ahí están los barriles ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no listo ha sido tarea ardua toma tus recompensas de las ganado y dos estrellas por también 950 centígrados en sigue más arriba es cabaña pues los los de la montaña el día de hoy cerran y 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 nos estaremos en el próximo vídeo vemos hasta la próxima nos vamos a acomodar este tipo por acá vamos a ver qué tal se hace para cargar los combustibles llevarla al mazonte en Más información www.albertosanagustin.com y está cargado por ejemplo 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 y por ejemplo 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 por ejemplo